Presentándoles a ustedes las experiencias y el trabajo que venimos desarrollando durante estos últimos dos años con el colectivo es la construcción de herramientas muy útiles para el desarrollo en la educación y en la formación de nuevos artistas o en la formación de nuevos educadores. Esperamos que al final de esta exposición tengan ustedes unas herramientas que les sean útiles, aplicables en todo el desarrollo como educadores. El colectivo Amapola Cartonera tiene sus orígenes y vamos nosotros a hablar y ir ahondando en medida que sea necesario con intervenciones y con aportes de cada uno de los dos. Voy a dejarlos con Rodolfo para que empiecen a contarles un poco de cómo ha sido la historia en la construcción de este colectivo. Bueno, el origen del colectivo Amapola Cartonera viene dado por una beca de creación que ganó nuestro compañero Carlos Baena en el 2011. Con él y antes tuvo la oportunidad de estar en el evento MD-11, que se hace en Medellín cada cinco años, si no estoy mal. Él allí conoció a uno de los fundadores de la primera editorial cartonera, que es Eloisa Cartonera. Esta editorial nació en Buenos Aires, en Argentina. Las pretensiones de las editoriales cartoneras, primero que todo es dar a conocer nuevos autores, nuevas formas de ver el libro y cómo esta nueva forma se expresa a través de un medio de comunicación y circulación como es el libro cartonero. Aquí tenemos algunos ejemplares que vamos a pasar para que los observen, que básicamente consiste primero en darle espacio a lo que no tiene lugar en las editoriales convencionales y hacer uso del cartón reutilizable para manejo de todo lo que tiene que ver con las portadas. Nuestro compañero Carlos Baena estuvo allí en un taller que realizaron en una comunidad vulnerable, en los sectores altos de la ciudad de Medellín, donde realizaron la creación de un libro colectivo. Lastimosamente aquí no tenemos Wi-Fi, no puedo mostrarles algunas de las imágenes y videos que hay de esta actividad, pero queda el enlace aquí con ustedes para enviarles luego el material vía correo electrónico o en otro medio digital. Eloisa Cartonera nace hace 11 años por iniciativa de un grupo de escritores y artistas de Buenos Aires, aprovechando un poco la coyuntura económica que hubo en la Argentina en esta época, lo que se conoció como el corralito financiero y todo lo que se desembocó a raíz de esta dificultad económica y mucha gente se vio abocada a realizar nuevos oficios. Uno de estos nuevos oficios fue, o es, porque todavía sigue vigente, la recolección de cartón en la calle, cosa que no pasa aquí en Colombia, que eso existe desde más de 50 años, pero allí no conocían el fenómeno del recolector de cartón callejero. Resulta que uno de esos escritores se puso a recoger cartón por la densidad económica y uno de sus amigos le preguntó qué iba a hacer con ese cartón, y uno dijo que lo iba a vender, y le dije ¿por qué no haces libros con ese cartón? Entonces allí nació Eloisa Cartonera. ¿Qué más les puedo comentar? Yo de las editoriales cartoneras, bueno, los nombres que ellas tienen son muy particulares, generalmente son nombres femeninos que tienen alguna connotación amorosa, alguna connotación cultural, en el caso de Amapola Cartonera pues no creo que haya necesidad de decir muchas cosas, porque básicamente lo que busca es como traer a colación temas o escritores o aspectos culturales que no tienen lugar generalmente dentro del ámbito cultural y editorial específicamente. Dentro del marco histórico voy a anunciarles que existen alrededor de 70 editoriales cartoneras en Latinoamérica, el colectivo de Adiciones Amapola Cartonera lidera la cartonera de Colombia. La política nuestra es trabajar a partir de reciclados y a partir de construcciones que se hacen con público. El reciclado pues obviamente es el papel que utilizamos para la construcción del libro. Y la construcción misma del cuerpo del libro se hace a partir de talleres, de talleres que se hacen con comunidades, talleres de literatura, talleres de gráfica, talleres de encuadernación, talleres de hechura de portada. Todo eso lo hacemos así, pues con comunidades para que podamos llegar a un libro, a un texto elaborado por un grupo de personas. Entonces estas 70 cartoneras o editoriales cartoneras que hay en Latinoamérica tienen unas políticas muy similares en cuanto a de dónde vamos a obtener el producto para la realización de los libros. La característica particular de la cartonera, de la edición de Amapola Cartonera, es el hecho de que está hecha por tres artistas plásticos. No somos editores de libros, sino somos artistas plásticos que queremos hacer libros. Y esto nos ha dado entonces una connotación más hacia las plásticas, hacia las artes plásticas, que hacia la misma edición. Nuestro libro se convierte finalmente en objetos artísticos. Hasta tal punto que el Museo de Arte Moderno, el Museo de Arte Contemporáneo, la Galería de Santa Fe, nos ha invitado a hacer exposiciones del libro como objeto artístico, como una obra de arte y no como un libro editado. A pesar, por supuesto, de que llevamos ya 18 ediciones en dos años que llevamos de trabajo. Ediciones que están enumeradas entre 250 y 1000 libros que hemos sacado por cada una de las ediciones. Aún así, siguen siendo ellos objetos artísticos en cuanto a que cada portada es una portada única, elaborada por alguno de los artistas o alguno de los participantes dentro de la comunidad, dentro del grupo con el cual realizamos o construimos estos libros. Eloisa Cartonera sigue siendo para nosotros como una evocación, puesto que allí es donde se ha originado esta idea de construir libros a partir del cartón reciclado. Pero, pues bueno, ya llevamos dos años, ya casi que somos adultos. Digamos aquí otro elemento importante dentro de los orígenes del colectivo, es un proyecto que se llevó a cabo con la Casa de la Cultura de Bajos Unidos, en la cual ellos habían realizado una serie de talleres de creación literaria y gráfica, y nos llamaron para hacer la edición de ese material. Entonces corrimos con la suerte de tener una financiación inicial, que nos dio la oportunidad de nos dar a conocer el trabajo de la Casa de la Cultura, y de paso como inaugurar nuestra puesta en escena o nuestro conocimiento público a través de este material que ya estaba prácticamente listo, no era sino hacer edición digital mínima y mandar impresión, elaborar libros y entregarlos. Lastimosamente estos libros ya están agotados, no tenemos aquí en el momento, pero igual tenemos aquí otros que ahorita más adelante los vamos a circular. Bueno, vamos a empezar como de atrás para... ¿Cómo es la cosa? Como de adelante para atrás. Vamos a empezar con la... Pensamos cómo íbamos nosotros a organizarles una emotiva charla respecto de todo este trabajo que la edición ha hecho, y entonces decidimos empezar por el último de nuestros libros, el cual se tituló Libro Contable, y obedece al hecho de que el colectivo Ediciones Amapola ganó una beca con Idartes, la beca que se conoce con el nombre de Art y Naturaleza. Entonces vamos a empezar de atrás para... de adelante hacia atrás, es decir, del último de los libros que hemos editado, hacia algunos de los primeros libros que se editaron para que ustedes tengan una idea global de qué se ha hecho con este colectivo. Bueno, esta propuesta tiene que ver con lo que se conoce como arte contemporáneo relacional, en la medida que hay una interacción bien fuerte con las comunidades en las cuales se inserta el proyecto. Básicamente el proyecto lo que busca despertar en la gente es como la inquietud en torno a la producción rural, y como esa producción llega aquí a la ciudad y tiene su circulación a través del comercio. Y pues como todo lo que tiene que ver con ese tema tan vigente hoy día de la relación entre la ciudad y la parte rural. Ahorita en el momento vamos a pasar un video para que lo podamos observar y seguimos hablando algo de los contenidos de este proyecto. Gracias. Gracias. tenemos pensado espera si ya está ¿está volviendo? ¿está volviendo? ¿está volviendo? ¿entendés? 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 no, pasa por detrás te voy a ir a un lado si si al regreso del aquí por el lado ya introducen la caña entonces está este es un motor ¿entonces allá? ¿entendés? ¿está volviendo? 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 ¿está volviendo a trabajar? ese ya está esto ya está ¿está volviendo? imagínense que tiene si no hay el alcohol porque el fijo en el ABS fue garantizado porque el Fante quiera Pues yo soy de formación campesina, me crié en el campo y entonces eso me hacía recordar esa belleza o ese hermoso que tenía el hecho de ir ante el campesino, hablar con él, negociar, recibirte su conocimiento y aparte de eso comprarle algunas de las frutas. Buscamos entonces eso con el colectivo, de ir nuevamente con el campesino, tratar con él, conocer su problemática, su problemática social, la problemática que tiene en torno a los cambios económicos que tiene el país, la problemática que tiene con sus cultivos, con sus tierras, con las plagas y con demás cosas, ir conociendo eso para que ellos nos sirvieran a nosotros como cuerpo mismo en la construcción del libro. Aquí estuvimos entonces en la ciudad, en el, ¿cómo se llama? Corregimiento, en la vereda, en la vereda de la Virgen, en la inspección de la Virgen que queda en Quipirio, Cundinamarca. Pues sabemos que eso es un lugar que tiene muchas frutas, entonces dijimos, vamos para allá, pues vamos a comerciar con frutas. Sin embargo, allí ya vamos encontrando la complicación, la dureza pues que tiene esto de comprar, de cultivar, como de comprar también las frutas. Entonces, visitamos algunos cosechadores, subimos por cada una de las lomas, como bien cada uno de los vídeos lo van a ir viendo, para que pudiéramos nosotros tener como ese cuerpo, yo le llamo como esa carne misma de la construcción del libro. Que no fuera solamente el libro de unas personas y le dijeron, ya díganos algo, ningún tipo de experiencia, sino que nosotros mismos pudiéramos de viva voz, conocemos cómo es la experiencia en el comercio o en la compra de frutos. Entonces, se vive esta primera parte, que se le llamó como la recolección o la búsqueda, donde visitamos como alrededor de unas 6, 7 fincas en ese sector de la Virgen, hablando con cada uno de los campesinos. Muchos de ellos obviamente se prestaron para que pudiéramos usar sus imágenes, para que pudiéramos utilizar sus enseñanzas, para que todas ellas pudieran venir consignadas dentro del libro. Y para que este libro fuera lo que finalmente ustedes van a ver, un libro completo, un libro construido, bien a partir de una experiencia o de una vida que se tuvo en Kipile con Dinamarca. Vivimos allá, nos dieron posada en una casa, dormimos en sobrecolchones, bueno, aguantamos todo el calorcito como fuese necesario, bueno, comimos en un restaurante, pequeño restaurante que ahí mismo en la Virgen nos atendieron, y bueno, visitamos todos cada una de estas fincas donde nos proveyeron las frutas. Muchas gracias. Buenas. ¿Recuerda Brian? ¿Quién dijo que le llegaron a guardarle después de esas torres de energía? Entonces tú puedes volver alguna. Entonces vamos hacia la finca del cultivo del Mar Peach, allá donde va un árbol, aprovechando que el clima está seco porque si estuviera lloviendo no se podía coger la fruta porque ya se sabe que cogiendo la fruta con lluvia se daña deja ahí la muestra con el nizcle porque huele hasta lejos y quiere que luce también no porque tiene su ruta aquí a cara hace ruta aquí hay mucho límite feliz el señor que yo anteriormente Julio Espinosa Caves es un escritor importante a nosotros nos da mucho gusto poder lograr libros a partir de experiencias precisamente por esto porque la misma persona que nos coordina o que nos ayuda con la construcción literaria del libro fue partícipe en esto entonces fue allí y cargó de la manera como se hace como se empaca el maracuyá como se va recogiendo, recolectando y como lo vamos cargando tanto escritores como los artistas también estuvo Camilo Ordóñez que fue el curador de toda esta obra él es de Cuatro Rojo tal vez lo han escuchado nombrar de Transistoria un artista también muy importante allí cargando vueltas también de las frutas en medida que es necesario para la construcción del libro en este caso el libro contable que nosotros tengamos una experiencia directa con el cuerpo mismo del libro vamos a otro corte de cosecha que nos trae la pinta es que alguien que viene no queda no queda no queda por caliente pero aquí hay un caliente pero aquí hay un caliente es que no es que el color es está bien está bien está bien está bien está bien un delobí Estamos bien amados. No siempre nosotros vamos al supermercado o a Carulla, donde sea, recogemos las frutas, pero pocas veces nos dedicamos, nos detenemos un momento a pensar, bueno y esto realmente como es esta, mi hijo he tenido que enseñarle que la leche no la da a la bolsa, sino que la da a la vaca, entonces a veces también eso nos ocurre, vamos recogiendo nuestras frutas o las compramos en el supermercado y olvidamos todo el proceso o nunca tomamos un tiempo de pensar como es ese proceso para que llegue ahí a la vaca. ¿Cómo vive el campesino? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo es el asunto de cortarlas, de almacenarlas, de empacarlas y todas las dificultades que ello tiene? ¿Cuál es su situación? Que queda muy cerca al casco urbano donde nos alojamos, que se llama Pueblo Viejo, este sitio, y pues hicimos una experiencia que tiene que ver también con la producción rural, que no tiene digamos una relación directa con una fruta o una verdura, pero que implica producción rural por la cuestión del cultivo de la calle. Entonces vamos a pasar un pequeño corte y seguimos con la experiencia que tiene que ver con ya la traía de la fruta cabuta y lo que pasó aquí en Bogotá. Gracias por ver. Está empezando a tomar un color amarillo Sí, y se va a disparar Bueno, para los que nunca han estado aquí han estado en un tráfice y una molienda allí se explicaron algunos de los pasos que se fueron desarrollando como es desde la cogida de la caña estuvimos en las cañaluzales, recogida de la caña la traída de la caña, el trapiche el trapiche es el lugar donde se mueve la caña y allí se obtiene el guarapo y pasa por cada uno de estos fondos colándose, purificándose limpiándose de todo el bagazo de toda la suciedad y demás que trae el guarapo a la hora de moler la caña luego pues se va sometiendo a diferentes temperaturas hasta que finalmente logramos una miel que al condensarse queda pues conforme a lo que conocemos como la panela hicimos también un poquito de inspección haciendo averiguaciones de que nosotros nos comemos cuando nos tomamos un agua de panela y sabemos de algunos servicios donde utiliza la cal donde utiliza el... y algunos otros químicos y demás cosas para poder hacerla decantar es decir que se separe la parte sólida de la parte líquida y pues obviamente también fuimos informados y tuvimos el conocimiento de las... llamaríamos como de los capiches piratas que hacen ese tipo de panelas que finalmente termina causando unas enfermedades o unas pérdidas de vista y demás intoxicaciones por causa de unas panelas hechas con muy malos procesos nosotros vimos con una excelente huelienda muy limpia muy cuidadoso muy orgánicos además que pues nos dieron como... como ese conocimiento también de cómo se logra la panela de una manera limpia perfecta para un buen consumo todo eso va quedando registrado metido en esas cabezas en esa experiencia para que luego forme cuerpo o vayan desde el cuerpo al libro al libro de lo contado ... ... ¡Ega! ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Bueno, pues cargamos esas frutas y nos vinimos para Bogotá. ¿Qué vamos a hacer ahora con una tonelada de frutas? Era prácticamente la pregunta que teníamos. Entonces, inicialmente pensábamos, vamos a hacer ese intercambio, o no el intercambio sino la venta misma de las frutas, para que tuviéramos entonces también la experiencia del vendedor de frutas con una carreta aquí en la ciudad, toreando carros, violando leyes, haciendo de todo con la intención de vender unas frutas. Pero luego vimos también que teníamos la necesidad de la materia prima que es el cartón para la construcción del libro. Entonces, decidimos finalmente cambiar toda esa fruta por cartones. Hay una cosa muy curiosa y es que la mayoría de la gente no nos creía que nosotros les íbamos a dar bolsadas de frutas por una caja de cartón. Tuvimos que romper prácticamente ese hielo a la fuerza y decirles, mire, es que le traje todos estos mandos, regálenme esa caja que tenía ahí, porque ciertamente parecía que y se la íbamos a cobrado, que venía algún tipo de engaño en el asunto. Eso también nos llevó a nosotros a entender cómo el vendedor ambulante tiene ese choque diario, el vendedor en la calle tiene ese choque diario para crear confianza, para poder hacer su comercio y para que la gente de alguna forma le crea y adquiera sus productos. Esta parte la titulamos el trueno. Además del componente que acaba de mencionar Lionel en cuanto a esa ruptura de paradigmas, estaba también como el conflicto con la ley, el conflicto con las normas legales y todo este tipo de cosas, porque el IDARTES que nos financió el proyecto nos pedía una serie de permisos que tenían que ser solicitados a la alcaldía local o a movilidad o en una serie de instituciones que dan permisos de circulación, los cuales nunca nos otorgaron, de tal manera que por el tema de que la fruta se nos iba a dañar, nos tocaba salir a circular por las calles y lo hicimos de cierta manera tomándonos el espacio público, eso sí teniendo como ciertas precauciones, en la medida de que había la necesidad de cambiar la fruta por el cartón y como lidiando un poco, encontrándole la grieta un poco al tema legal, porque de todas maneras uno entiende que un proyecto de esta índole nunca está enmarcado en una estructura que esté apegada a la ley o algo así, en cierta medida, entonces nos vimos abocados a tomarnos el espacio y lo hicimos mediante las carretas que van a haber aquí más adelante, en una recogíamos la fruta, en una recogíamos el cartón, mientras había un mensaje que les voy a poner ahorita antes de ponerles este corte, para que tengan la oportunidad de escucharlo con más claridad. No, pero creo que aquí se... Rodolfo es muy diplomático, no nos quisieron dar el permiso, como no le dan el permiso a nadie que esté circulando por las calles haciendo compra o venta de cosas, no hay permiso. Le ponen 80 mil taranqueras y finalmente le van dilatando todo eso. La mayoría de las personas que vienen en la calle, de tal manera que la mayoría de las personas que vienen en la calle lo hacen de manera ilícita, de igual manera como decimos nosotros. Feiti, no hubo permiso para ello. . . . . . . . . Es muy grande Y en el ejercicio de experiencia en la ciudad Estuvimos todos Escritores, curadores, artistas El fotógrafo, el del video Todos presentes Y en el detrás Cojadme ese tronco El sector del 7 de agosto Y vaquero Vamos a movernos como en este sector Aledaños a la plaza de Mercado No vamos a transitar por vías principales Para no tener, digamos, inconvenientes Inconvenientes con movilidad Vamos a meternos más a los barrios Y pues a partir del perifoneo Pues vamos a ir también Como motivando a la gente Que esté por ahí A que saque sus cartones Y empezamos a hacer el freaky Arribos habitantes y visitantes de este sector Señoras, señoras, damas de casa Aquí llega algo extraordinario Aquí está pasando algo especial Atención, mucha atención El colectivo Amapola Cartonera Está efectuando el trueque Trueque de fruta por cartón Oigan bien Oigan bien, escuchen Cojanme ese trombo en la uña Deseo de los abuelos Cambiamos fruta fresca por cartón Traemos fruta del municipio de Tipile En el departamento de Cundinamarca Traemos fruta de las fincas productoras Y la cambiamos por cartón Aquí no necesita plata Volvemos al trueque Al antiguo trueque Usted necesita fruta Traemos la fruta Y nosotros necesitamos cartón Que usted tiene cartón Pues acérquense por favor Acérquense Hagamos ese trueque Traiga el cartón Traiga las cajas Traiga todo lo que sea de cartón Que usted no necesita para nada Y lo cambiamos por fruta fresca de Tipile El colectivo Amapola Cartonera En su proyecto Libro Contable Está recogiendo cartón Para hacer los libros cartoneros El proyecto Libro Contable Es un proyecto artístico y literario Extraordinario de verdad Y en coordinación con agricultores Del municipio de Tipile Oigan esto La coordinación, la unión, la integración De agricultores y artistas Esto es algo muy pero muy especial También le invitamos a usted A sumarse a este proyecto maravilloso Traiga el cartón Traiga el cartón Y lo cambiamos por fruta fresca Mire a ver en la casa Cajas que ya no utilizan O pedazos de cajas Estamos recibiendo el cartón Todo lo que sea cartón Y lo cambiamos por fruta fresca De Tipile, Cundinamarca Acérquense, acérquense Traiga el cartón Esto es algo novedoso y especial Acérquense Aquí estamos recogiendo el cartón Aquí está el colectivo Amapola Cartonera Y pida usted fruta de Tipile A cambio de su cartón Que oportunidad para participar En algo que hace años Y tal vez siglos no se veía El treque Estamos cambiando No estamos empleando dinero No necesita plata Necesita cartón Y aquí están las frutas Venga por las frutas Traiga cartón Aquí está el colectivo Amapola Cartonera En desarrollo de su proyecto Libro Contable Las poplas llegan cantando Por frutas las va gustando Le damos fruta de la tierra por cartón Que no se pierda Toma bien para que crezca Por cartón hay fruta fresca Su cartón bien se aprovecha Con frutas de mi cosecha Sus cartones vayan sacando Y lleven frutica cantando Fruta saludable y rica Por cartón de su casita Por frutas maduras de Tipile Traiga el cartón que nos sirve Lleve fruta y traiga cartón Con una copia en su corazón Hoy recién por su cartón Le damos frutas a montón Por la frutica que lleva Traiga el cartón que pueda Por la frutica que les digo Con cartón se empastan libros Con cartón libros hacemos Por frutos que les traemos Por fruta y sin ningún costo Saldrán los libros más famosos El trueque de fruta sin moneda Por cartón del que le queda De frutas frescas del cultivo Se apoya la cultura de vecino De frutas frescas del cultivo Así que estábamos Puro reciclaje Ese es nuestro taller Taller de la edición de Samafue La cartonera Estaba lleno por un lado De frutas Olía a frutas Por un montón Luego entonces fue Completamente atiborrado De cartones Y nos dimos en la tarea Entonces de empezar A construir nuestro libro Ya teníamos pues La parte del cuerpo El libro Con todas las experiencias Que hemos vivido En torno a la compra De frutas Al intercambio Al trueque A la evidencia En la ciudad Y ya Julio Espino Sacaro Se había dado A la tarea Pues De ir recogiendo Todo eso Y le dando Un carácter literario Muy poético En algunos sectores Muy de cuento También Por eso Le llamamos Contar Como haciendo Ese giro De las cuentas Y de contar También Entonces ya Le estaba dando Haciendo La edición De fotografía La edición De los mismos Videos Que iban a componer Y de las partes Gráficas También Y dándole Pues la idea De lo que necesitábamos Para la construcción De las portadas Rodolfo Les pasó Algunos libros Entre ellos Creo solamente Un libro De contable Y de otras Experiencias Vamos entonces A mirar Como la última Parte de video ¿Cierto? Que sería ya La construcción Del libro Bueno Bueno Lo también es que Este proceso Duró Son dos meses Tres meses La quita En la construcción Pues de todos Y cada una La experiencia Que es Que es Gracias. En la expresión, se construyeron 300 portadas, se hicieron mil libros para el libro contable. Gracias. Esa experiencia fue muy, muy bonita, la hicimos en la Plaza Mercado el 7 de agosto. Todos los comerciantes del 7 de agosto que ya conocían del proyecto, pues que se les había comentado, trajeron a todos sus niños y nos los enviaron a que les dictáramos ese taller de la construcción de portadas. No sé, creo que como 200 se construyeron en una tarde. Fue algo muy, muy bonito porque los niños de verdad, a la hora de pintar, son imparables. Ellos quieren pintar todo, casi 3, 4, 5 portadas cada uno. Es más fácil trabajar con ellos que con adolescentes. Los niños de verdad, hasta de 100 años, que les pasen mal a la parte público de la ciudad. ¡Vamos! ¡Listo! 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 ¡Gracias! Muchas veces dedicamos harto tiempo a la construcción de una de las portadas porque queremos poner como todo el corazón en él Cuando tenemos proyectos tan grandes como la realización de más de 500 portadas pues nos hacemos en grupo y así obviamente se nos va a dar como una ligera ventaja a la hora de repitar todas estas portadas Un viaje con la vieja alemana a la pinta a punta de huella, es muy bacana Un día después de la tarde nos vamos a hacer círculos de la vida ¡Gracias! 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 videitos muy corticos y luego pues contestaremos algunas preguntas respecto de este proyecto muy corticos en la exposición que hicimos entonces allá en el mismo sector en el sector de la Virgen fue algo real, a mi suele conmoverme mucho esto de llevarles a ellos cosas que al campesino cosas que ellos no pues no han tenido, la verdad una exposición de arte por allá en una vereda colgada de sus kioscos, en fin, de las paredes que ellos mismos nos presentan poder tener como ese contacto con un producto que se hizo con ellos mismos realmente ha sido una experiencia muy bonita aquí hay un pequeño video de como se expusieron estos libros como se mostraron también videos y se socializó la obra, el producto mismo de todo el proyecto Libros que se lanzaron por el proyectivo abajo, la edición de la obra de la cantonía nuestro proyecto es un libro que hoy lo contamos está cordialmente invitados vamos a tenerlo aquí un evento de partería pintura del libro muestra de fotografía muestra del libro muestra de sus portadas exposición de fotos los libros vamos a entregar gratuitamente libros a las personas que nos acompañen y cerraríamos con un delicioso refrigerio nos estamos invitando a que nos acompañen en este momento en el triunfo principal por favor no es fácil no es fácil porque regularmente las personas creen que todo por todo esto tiene un costo que se les va a cobrar y demás finalmente pues la convocatoria la hicimos a través del parlante que utiliza la vereda para comunicarle a todos sus alrededores y la gente fue fue llegando y nos acompañó Alberto un puentero una bonita narración se entregaron los libros se hicieron las exposiciones de la manera como se había indicado y bueno la verdad fue fue muy conmovedor el asunto la otra parte de la exposición entonces fue la invitación que nos hizo el Museo de Arte Contemporáneo a que presentáramos allí el resultado pues del concurso que habíamos ganado de Arte y Naturaleza y que mostráramos pues este producto que era el libro contable allí también fue fue bien como dolor bien interesante bueno pues Spa lo que nos hizo y se fortale es que hay que no está lo que nos hizo en la primavera entonces ya algebra asoci Nederland el plus en la si la se le en el la está toda ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que se fueran como captando muchas de las herramientas que se van utilizando y que son útiles a la hora de tener un desarrollo tanto artístico como un desarrollo también pedagógico, un desarrollo de formación y educación. Si tienen alguna pregunta las vamos contestando y pasamos a otro un poco más resumido, a otro proyecto donde también van a encontrar unas nuevas herramientas. Gracias. ¿Puedo contestar las preguntas? Gracias. Bueno pues por lo que el taller está ubicado en el 7 de agosto entonces teníamos como la facilidad de acceder al sector. Y que además es un lugar donde se da el comercio a través de la plaza de mercado y los comercios aledaños a la plaza de mercado no solo de frutas y verduras sino graneros, cosas de venta desechable, de plástico. Bueno una serie de comercios que tienen que ver con los alimentos y además una serie de bodegas donde las personas que compran el cartón lo almacenan y lo venden a los grandes comerciantes del reciclaje. Entonces ahí como que también se cruzaban esos contenidos no solo del tema de las frutas sino también del cartón y del reciclaje y pues por cercanía caminábamos unas pocas cuadras y ya estábamos digamos así como en el centro del sector que se conoce como 7 de agosto. Y esto el cartón que tiene pues ahí se ve que el cartón no está tratado, o sea no se hacen exportar, no lo pintan, pero no es un tratamiento de reciclaje como que se hace en el papel. ¿Ese papel es un resultado también? ¿Es un papel 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 resultado también? ¿Va dentro de los libros o lo compran aparte? ¿Cómo lo adquieren? Sí, ese sí es papel de primer uso. El cartón que recolectamos pues hacemos una selección porque no todo el cartón sin, el cartón que viene manchado, que viene susto, que viene, que no se puede usar para los libros, entonces hacemos una selección. y ya lo que tiene que ver con el papel si lo hacemos de primer uso digamos hemos tratado de usar en algún momento lo que se conoce como papel ecológico pero es un papel que tiene un costo muy alto y pues el cual no puede aumentar la cartonera por el momento pero si queremos más adelante poder hacer uso de este tipo de papeles de un tratamiento diferente si pero digamos no en este proyecto hemos tratado como de hacer uso del papel que sobra del proceso de impresión porque siempre se genera un desperdicio entonces lo hemos usado parcialmente en otro tipo de ediciones como un poemario que viene en sobres y lo que hemos hecho es el libro que está circulando que se llama mujeres, todo este digamos este desperdicio se usó para armar poemarios más pequeñitos y ubicarlos en unos sobres también de cartón y tenemos también como el proyecto de hacer uso de lo que se conoce como maculaturas que son las pruebas de impresión que es un papel que digamos se genera como desperdicio para intervenirlo y hacer con este papel digamos un trabajo de libro objeto de libro artístico ya esa experiencia la hemos hecho con las maculaturas para todo ser familiar que es una maculatura es una equivocación que cometemos a la hora de imprimirlo entonces si la impresión se corre se mancha o el papel se arruga o algo le ocurre esa parte de ese desperdicio se conoce con el nombre como maculatura esas maculaturas las hemos blanqueado nuevamente a partir de pinturas y sobre ellas hemos vuelto a imprimir o hemos dibujado y hemos construido libros objetos uno de ellos fue expuesto y pertenece a la colección del Museo de Arte Moderna no es limpiado en medida de aplicación sino recubierto o blanqueado es lo que se dice blanqueado mediante pinturas ser puristas en esto del reciclado no es fácil es casi que imposible ser puristas es decir solamente aplicar algo más puro más puro para que finalmente quede absolutamente ecológico no es fácil la intención del arte y naturaleza precisamente es como la construcción buscar la unidad que existe dentro de la naturaleza misma con los proyectos artísticos cuál es la relación o lo que nosotros hemos buscado por ello es precisamente ir y recoger elementos nacidos de la naturaleza bien sea de las frutas como también de la tradición oral que es nacida misma de la naturaleza y llevarlo a un objeto artístico algo que podamos sí que podamos calificar como una obra artística es lo que hemos venido haciendo para establecer esa relación lo otro también es devolverle al lugar de origen que es el hecho de haberle llevado los libros y saber que hoy en el campo la gente tiene un libro que es una especie de documento de todo lo que sucede en su misma vereda en torno a ese producto natural que son las frutas esto es también como llevarlo a mí me parece muy curioso es que nosotros vamos, recogemos frutas venimos, las cambiamos por basura porque de alguna manera si podemos entender es el cartón en basura la cambiamos por basura la convertimos en un objeto como una nueva fruta o un nuevo fruto y lo devolvemos al campesino tenemos 18 creo que eso responde ¿cierto? si hubiera 17 ¿por qué hay 17? ¿no hubiera 18? señor bueno lo otro también es que como me advierte aquí Rodolfo es que este proyecto nos permitía a nosotros hacerlo desde cero partiendo de cero hasta la construcción del libro otros proyectos los hemos hecho a partir de textos ya existentes a partir de intenciones ya existentes cambio en este caso nos sentamos y a partir de cero dijimos ¿qué vamos a hacer? y lo fuimos construyendo ahora este proyecto es pero partió de cero este fue construyendo no dijimos al final es decir no dijimos tenemos este proyecto vamos a enviarlo a arte y naturaleza ¿bien? sino dijimos ¿cómo podemos construir un proyecto que aplique arte y naturaleza? y empezamos a construirlo desde cero y finalmente este es el producto sí pues como dos preguntaciones ¿cómo ha sido la experiencia a través del tiempo que han llevado con los diferentes proyectos? y la otra es ¿cuál es el siguiente proyecto? o sea ¿qué es lo que viene después del libro contable? ¿qué es lo que ya han pensado? sí vamos a mostrarle unas dos o tres experiencias más para contestar la primera pregunta y acabamos ahorita de elaborar el libro por ahí está corriendo que todavía no lo hemos publicado de forma masiva que se llama sala de espera recogimos los textos de un escritor tolimense de Ibagué textos que escribió en un tiempo de hospitalización y entonces a partir de ellos ya le estamos publicando y es lo que estaríamos en este momento queriendo empezar a dar a conocer si quiere entonces pasamos a otra experiencia si hay alguna otra pregunta hola buenos días quisiera preguntarle un poco ¿cómo está conformado? con el colectivo Amapola y como fue más bien buena relación en serio fue a utilizar antes muchos de todos como colectivos al comienzo el origen estuvo en Medellín 11 bueno una experiencia en Medellín 11 que es una experiencia de una beca de residencias que ganó uno de los participantes del colectivo que se llama Carlos Baena a partir de ese momento él conoce a Loisa Cartonera tiene la experiencia de Loisa Cartonera que es la cartonera argentina tiene la experiencia se enamora de ella y viene y se la comenta a Rodolfo inicialmente ¿cierto? a Rodolfo que con ellas con Rodolfo trabajamos en la Casa de la Cultura de Barrios Unidos fuimos cofundadores de Cronopia la Casa de la Cultura de Barrios Unidos unieron hablaron un poco sobre la idea y luego me invitaron a mí yo soy un poquito ¿cómo se llama? como acelerado para las cosas entonces dijimos bueno vamos emprendamos este trabajo metámoslo en este oficio con Rodolfo empezamos a ser amigos como en esa época ¿cierto? ¿sí? con Carlos Baena somos amigos hace 22 años cuando él venía de Ibagué yo también vengo de Ibagué entonces charlamos nos pusimos un poquitico acelerados le metimos como pedal el motor al asunto conseguimos un local y empezamos con esta lucha muchos de los libros los hemos logrado como ahorita vamos a indicarle mediante estrategias alianzas estratégicas con empresas privadas que nos han ayudado y otros libros los hemos construido en nuestro propio bolsillo para mantenerlo pues vigente en dos años de trabajo hemos logrado hacer 18 o 19 19 ediciones las ediciones van de número entre 250 y mil libros pero ha sido así de trabajo y de y de peleas también bueno la siguiente ya de pronto tenemos preguntas para el final somos un poco cortos de tiempo entonces aquí tengo el proyecto de hecho nos saqué que tiene que ver con lo que mencionó ahorita leónel hace un rato de las alianzas estratégicas surge de un proyecto que gana la fundación Ante Vida con el instituto distrital de patrimonio dentro de su convocatoria riqueza local la base de este trabajo es diálogo con las personas que visitan viven y trabajan en el núcleo fundacional de los agentes y los alrededores digamos como un tema de dar a conocer los diferentes núcleos fundacionales que forman parte de Bogotá que anteriormente eran municipios independientes causa que ilusne posa suba motivón negativa entonces uno de estos núcleos eso es aquel entonces lo que hace Amapola Cartonera es vincularse a este proyecto en la medida que se busca dar a conocerlo mediante material impreso entonces que mejor oportunidad para Amapola que formar parte del proyecto a través de su que hacer como lo venía haciendo a través del libro cartonero entonces el proyecto se desarrolló con la participación activa del colectivo abordando a la gente en los espacios públicos y estableciendo con ellos una relación de diálogo mediante digamoslo así pequeñas tomas del espacio público para generar estos escenarios de intercambio de saberes y experiencias que formarían parte del material publicable en este ejemplar además de estas actividades hubo unas que se realizaron ya digamos dentro del espacio que se conoce como Mercado de las Pulgas Cartedian que es uno de los cinco espacios de Mercado de las Pulgas que existe allí que es el que está ubicando una parte más alta de la Plaza de Usaquén en un sitio que se conoce como Seminario Balmarín allí pues hay otras cuatro asociaciones que manejan el tema de Mercado de las Pulgas pero digamos fue en ella en esta sede donde conseguimos un espacio de manera más rápida y más experta para el desarrollo del proyecto entonces aquí se realizaron talleres de portadas como se ve aquí en la imagen en la parte anterior estamos viendo cómo se ha generado el texto y las gráficas del libro y aquí pues vemos cómo ya la gente participa en la realización de las portadas del libro una vez digamos se detuvo el material pues pasó al proceso de edición se recogió el material escrito gráfico que habían hecho las personas se hizo ese proceso de edición de un componente del libro que tiene que ver con lo que dice la gente en torno a la Plaza de Usaquén y sus alrededores y hubo también un componente de trabajo que se realizó con tres autores desde la escritura desde la historia y desde las artes escénicas entonces se reunió el material de estos tres autores junto con lo que había manifestado la gente en las diferentes actividades y con ello pues se hizo la edición final del libro entonces unas de las portadas las hicimos con las personas participantes del proyecto y otras pues las hicimos los miembros del colectivo lastimosamente aquí no contamos con un ejemplar pero pues le podemos hacer llegar alguna información adicional de este y los de los proyectos por las vías electrónicas que tengamos ahorita digamos disponibles una vez se tuvo el material ya impreso el dado completamente encuadernado se pasó pues a la distribución de ejemplares porque pues este es un proyecto que financió el instituto de institución de patrimonio y pues la idea era que la gente llegara a esos ejemplares de manera gratuita otro de los proyectos que se realizaron es este Ojos del Tiempo así se tituló a raíz de un poema que uno de los niños participantes escribió y pues lo tituló así Ojos del Tiempo ¿cómo se hizo? la empresa privada nos ayudó a nosotros para la construcción del libro a veces uno dice ¿cómo puedo construir un proyecto si no tenemos dinero? por eso hablamos de la alianza estratégica hay empresas que pueden ayudarnos y en la elaboración de estos libros tampoco es que sea muy costoso nosotros hablamos de la construcción de libros alrededor de 3 millones de pesos para la construcción de 300 libros hechos así a partir de talleres y demás entonces no le es difícil a una empresa privada apoyar con 3 millones de pesos la construcción de un libro que a veces uno se amarra por eso y dice ¿pero cómo vamos a construir un libro? es un trabajo como tan grandísimo pero luego entendemos que podemos mandar a hacer las planchas en fin que todas estas cosas se pueden mandar a hacer y que realmente no son de costos tan elevados como uno pensar por la calle eso es 68 donde mandamos hacer todas las planchas 68 con 68 68 con 68 cantidades de talleres donde nos hacen las tachas sea en metal sea en papel y no son de mucho cada planchita puede llegar a gustar 2.000 2.500 pesos eso quiere decir que presentar un proyecto de esa empresa privada no es una cosa descabellada puesto que los costos no son muy altos y podemos alcanzar a construir entre como digo 300 y 1.000 libros en este caso una empresa privada nos apoyó y nos llevó a hacer un trabajo en uno de sus colegios era un trabajo curiosamente de promoción para la empresa entonces dijimos bueno vamos a hacer es un libro y nos fuimos a hacer el libro en el instituto Tenerife en la localidad de Kennedy sorpresa interesante nos dieron 120 muchachitos para que trabajáramos con ellos en la construcción del libro para nosotros eso fue maravilloso tomamos 40 niños para que se dedicaran a la parte literaria y los otros 80 niños en la construcción de todo lo que era gráfica interna construcción de pintura de portadas y encuadernación se encerraron esos 40 niños con Julio que nos sacaron a la construcción de un libro y aquí viene una parte que me parece muy hermosa los niños narraron cosas de su vida primero les hicimos un común denominador les hablamos un poco sobre la cultura de los pueblos muiscas y a partir de ello empezaron a narrarnos ellos las historias de sus casas de su vida de las relaciones con el colegio de la relación con sus papás y resultó siendo un documento sociológico escrito de manera poética es decir ustedes consiguen el libro Ojos del Tiempo y van a conocer la situación el estadio de vida de un momento en la localidad de Kennedy ¿por qué? por la enseñanza que nos dieron estos 120 niños que participaron en el hecho a ello le sumamos entonces gráficas gráficas internas muy ilustrativas de la situación de vida que tiene cada uno de los niños esto me parece muy maravilloso luego viene entonces la construcción de portadas más lo que fue la encuadernación se construyó entonces un documento se le dieron al colegio alrededor de 200 libros se repartieron en bibliotecas nosotros nos quedamos con algunos de esos libros y la empresa privada también se quedó con algunos de esos libros fue una excelente distribución fue un trabajo hecho con un presupuesto muy pequeño estamos hablando de 2 millones 2 millones 200 mil pesos y fue un trabajo que se realizó durante alrededor de 15 días de 8 y 15 días muy organizado muy bonito Rodolfo nos mostrará una fotografía rápidamente y ese es uno pues de los libros que con mayor cariño la edición de Juan Paula recuerda en medida que se convirtió en un documento sociológico de un estadio de situación de vida de los jóvenes o de los niños en la localidad del Instituto Tenerife y bueno aquí finalizamos con la primera edición del colectivo que es el libro misterioso que ya les habíamos comentado la primera edición del editorial hecho con el apoyo de la Casa de la Cultura de los Unidos en el espacio de la Casa de la Cultura se hicieron los talleres de portadas como figuran aquí porque pues básicamente el libro internamente ya estaba en contenido pues listo entonces lo que hicimos nosotros fue manifestar el ánimo cartonero a través de las portadas estas que se ven aquí en un evento que se hizo de entrega a los libros en la misma sede de la Casa de la Cultura ya para finalizar quería mostrarles el listado de los proyectos de responder un poco a una pregunta que nos hicieron antes y pues un cumplimiento que quiera hacer el compañero Leonel y preguntas ya de cierre del espacio ¿hay alguna pregunta? hasta aquí donde vamos bueno Rodolfo les vamos a dar un listado de 18 libros creo que aparecen en ese listado 19 libros estos libros los pueden adquirir algunos son de entrega gratuita los pueden adquirir con con la edición de San Mapo la Cartonera nos van a encontrar en el blog y bueno cualquier pregunta que tengan con mucho gusto estamos dispuestos a responder esperamos de todo corazón a los incentivados a la construcción de estos proyectos que les digo que son proyectos que con comunidades con grupos se pueden realizar no son descabellados ni presupuestamente son tan altos como puedan decir no esperemos hasta que tengamos plata en el bolsillo para hacerlo y también les aseguro que la empresa privada tiene disposición para apoyar estos proyectos señores señores que son instituto presidencia la roma es que la roma es que la roma yo me he preguntado por qué sigamos pidiendo o que fue el de este hecho que nos hacía es para que si no has puesto para que no se ve y la posibilidad de que no se ve o no se ve o no se ve o no se ve o no lo se ve digamos que de esta misma manera se ha proyectado de nuestras relaciones sino que nosotros también en esa que hay presente de hogares para casos diferentes no podríamos hablar como caracteres pero digamos que en la pues de familia y de la puerta tenemos que preguntar ¿por qué hacer el proceso con personas que envían alrededor y no digamos con los contactos como un par de los de la convocatoria a la cual nos acogimos digamos ya hablando como del proyecto en su realización porque tiene que ver con los núcleos fundacionales entonces había que hacer énfasis en los núcleos fundacionales como en su historia y en las repercusiones actuales y como las concepciones que tiene la gente de ese núcleo fundacional entonces por eso acudimos a las personas que visitan viven o trabajan en torno al núcleo fundacional que se hagan la segunda señor buenos días buenos días ustedes nos hablaste que ustedes eran como una tradición de saberes de la humanidad mi pregunta es ¿cuál es el interés por trabajar en las artes cristianes en esta en la relación con las tradiciones sobrales por qué regresaron a la tradición de la arte en las artes cristianes bueno primero que todo porque pues todos estamos digamos los integrantes del colectivo y muchos de los colaboradores están involucrados en el tema visual eso en primera medida segunda medida porque nos vemos digamos en la necesidad de darle espacio a la oralidad porque es algo muy importante en la formación de las de las culturas en la formación no solo patrimonial sino en la formación de lo que la gente concibe como su forma de vida como su expresión de vida como sus manifestaciones cotidianas entonces digamos en el proyecto el último proyecto el primer proyecto que presentamos que es el de libro contable la parte oral es básica porque lo que hicimos y ustedes se dieron cuenta en los videos es prácticamente hablar con la gente nosotros hablamos mucho con la gente y uno de los intereses de esta exposición para traer aquí a ustedes mediante estos videos es que se den cuenta que detrás de un contenido gráfico hay una serie de trabajo donde involucra a muchos participantes como es el caso del proyecto al que hago mención o sea no solamente yo sentarme como un genio creado a inventarme una cosa y mirar a ver si funciona o no sino involucrar a la gente en la realización de esos proyectos o esas iniciativas y en esa medida la cultura oral es básica entiendo que en el libro hubo una colaboración de la empresa privada y yo siempre se mencionaba que la construcción del libro pues la verdad que tenía que era una empresa privada ¿cuál era el contenido que se pudiera o sea que se despega una colaboración de la empresa privada bien la colaboración de la empresa privada es restringida ellos nos dan la plata y nosotros hacemos el libro entonces regularmente cuando la empresa privada nos contrata nos pide que hagamos una especie de publicidad es decir en el libro vaya su loco es nada más no hay una participación en la construcción del libro ni entre la construcción gráfica nosotros hemos buscado que cuando la empresa privada quiere apoyarnos en ello se respete totalmente la autonomía del colectivo y la construcción del libro solamente en la última página dice patrocinado por no sé quién de hecho ni siquiera decía patrocinado sino era el comercial por otro lado tampoco buscamos patrocinio de empresas que no sean acordes pues al oficio y al trabajo que estamos haciendo es decir no me voy a patronar patrocinando a varias de ninguna manera sino que los patrocinan que sean acordes con el trabajo que nosotros estamos realizando de alguna manera somos artistas plásticos estamos en el desarrollo también de darnos a conocer de formarnos de construirnos como artistas y pues obviamente en todo eso también nos solemos cuidar creo que esto me hace recordar el trabajo que pena interrumpir un poquitico me hace recordar el trabajo de Doris Salcedo respecto de la grieta que hace en el TAC ¿sí? ¿en qué? en el TAC si me corrigí y es y es que fue patrocinada por Unilever entonces viene toda esa confusión de que si es acreditado o no es acreditado que Unilever le haya patrocinado ya la construcción de eso ¿bien? hay textos sobre eso muy interesantes donde ella explica hay textos donde explican lo que ella explica pero pues finalmente es interesante que el artista a la hora de elaborar su obra aún siendo patrocinada haga respetar su autonomía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!